Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista de este mes del plan de digitalización MIPIME. En esta ocasión estamos en San José, Costa Rica, y tenemos el privilegio y el placer de entrevistar a Hey Baby, una empresa ganadora del premio E-Commerce Awards en el año 2018, y que nos va a presentar tanto la historia personal como los ingredientes que han hecho de este emprendimiento una historia de éxito. Bueno, ¿comenzamos? Buenos días desde San José, Costa Rica. Estamos en Cali, la escuela gastronómica en el barrio de La Granadilla, y tenemos hoy el privilegio de tener aquí la entrevista a la empresa destacada de este mes. Ana, Andrea, contarnos, ¿cómo empezó Hey Baby? Bueno, muchas gracias Dani por tomarnos en cuenta para esta entrevista. Para nosotros es un gusto poder compartirles nuestra experiencia. Hey Baby empezó de la siguiente manera, nosotras las dos somos mamás, quisimos hacer un emprendimiento juntas, y siempre hemos buscado algunas cosas para nuestros niños, que tal vez no encontrábamos aquí a nivel local en el país, entonces empezamos a buscar algunos productos, a venderlos localmente, y en esa experiencia que duró más o menos dos años, encontramos a otras mamás emprendedoras con productos muy interesantes, queriendo también darse a conocer, queriendo vender sus productos, pero lo hacíamos todas de una forma más bien informal, por medio de ferias, por medio de Facebook. Acá vender en una tienda física pues es bastante caro, tiene costos muy altos, entonces uno busca la forma de darse a conocer, ¿verdad? Poner una tienda en línea a veces resulta bastante caro también, ¿verdad? A nivel del costo de elaborarla, tal vez uno no sabe técnicamente cómo hacerlo, y pensamos en hacer una tienda en línea para bebés, donde muchas otras emprendedoras puedan también vender sus productos. Entonces, ahorita somos alrededor de 14 mujeres vendiendo productos en la tienda en línea Hey Baby. De esta forma, tenemos un comercio más formal, ¿verdad? La tienda en línea está bien reconocida a nivel local, y se puede pagar en línea, y muchas otras emprendedoras se ven beneficiadas de esta tienda en línea. Muchísimas gracias, Ana, por este gran resumen de lo que ha supuesto la transformación digital de Hey Baby para vuestra empresa. Has hablado de los temas claves, como por ejemplo la digitalización, que antes erais informales. Andrea, en tus propias palabras, ¿cómo ha sido el antes y un después de la digitalización? ¿Cómo habéis sentido de la informalidad a la formalidad, de estar fuera de Internet a estar visibles en Internet? ¿Cómo habéis percibido este cambio en vuestras vidas, en la vida de vuestra empresa? Haber formalizado Hey Baby ya en una tienda e-commerce implica muchos pasos que tal vez la gente no sepa, pero que implícitamente significan formalidad y significan confianza a la hora de que alguien decida comprarnos. Entonces, para mí ha sido eso, toda la tramitología que en el caso de nuestro país se necesita hacer para tener una tienda en línea, al final sí vale la pena, porque el comprador se está decidiendo a confiar en alguien que está formalmente inscrito ante un ministerio, alguien que ellos pueden revisar en línea también que existe con un número, en nuestro caso, de cédula jurídica. Y además de eso, hay terceros que están dándole confianza al usuario que decide pagarnos para decir, este pago está siendo realmente un pago seguro y puede confiar en esta persona aunque usted no conozca la cara. Eso es lo que para nosotros significó eso, tener ya un negocio formal que además, como mencionaba Ana Luisa, le está funcionando a otros, en este caso a otras emprendedoras, para poder, para que sirva como una vitrina para sus productos también. En este caso es nuestra única ventana para la gente porque somos en general personas personas que tenemos negocios sin la tienda física, entonces lo principal se vuelve una buena página web, que sea fácil de navegar, que tenga un buen buscador, que la gente cuando esté buscando algo lo encuentre fácilmente, aunque no ponga el nombre de la tienda, entonces todas esas son las ventajas que nos ha dado poder habernos formalizados en la tienda como e-commerce. ¿Qué grandes puntos que has mencionado, Andrea, sobre la percepción? La percepción es realidad. Hoy en día, cuando una microempresa está en Facebook, muchas veces piensa que está digitalizada. Sin embargo, estar en las redes sociales, única y exclusivamente, no se le da a la consumidora, al consumidor, esa percepción de que es una empresa real, que existe, que su producto se va a entregar, que tiene una persona detrás, que es una empresa seria. ¿Cómo dirías, Ana? ¿Cómo diríamos a las emprendedoras y emprendedores que están ahora mismo viéndoos a vosotras? ¿Qué tan importante es ir más allá de Facebook e Instagram? Es decir, tener una página web que en el marco de este plan de digitalización pueden tener ellos de manera completamente gratuita. ¿Qué tan importante es ir más allá de las redes sociales? Es súper importante, Dani, porque redes sociales te sirven para hacer mercadeo, para darte a conocer, pero para que el consumidor sienta confianza en dar un clic, en comprar, en poner sus datos personales, ya eso tiene que ser en una plataforma formal, que ya sería en la página en línea. Y también porque a nivel de búsqueda en Google te sirve más estar ya con una tienda en línea. A nosotras nos han contactado muchas veces instituciones gubernamentales y también muchas empresas a pedir unas cotizaciones, porque nos encuentran en una página en línea formal en Google. Por eso es que nos llaman y por eso es que hemos también hecho ese tipo de negocios, no solo con consumidor final, también con instituciones. Entonces te llaman a pedirte una cotización y uno dice, mira, nos están encontrando. ¿Qué tan buena es esta diferencia, verdad, Ana, entre las redes sociales que son muy buenas para la retención de la micro y pequeña empresa, la retención del cliente y la página web que sirve como canal de adquisición? En ese sentido, me gustaría ahora que pasáramos a vuestros retos, a los retos que habéis tenido que afrontar como emprendimiento desde el principio. Andrea, ¿cuál fue el principal reto que os encontrasteis cuando comenzasteis Hey Baby? ¿Cuál es el principal obstáculo, la principal barrera que tuvisteis que saltar para llegar al estrellato donde estáis ahora? Pienso en varios retos. Primero podría mencionar el ser reconocidos, el que la gente sepa que existe la tienda, si escucha tu nombre que sepa qué es o si nunca lo han escuchado que lo busquen como un referente en nuestro caso para productos de bebé, lactancia, maternidad. Creo que eso es uno de los grandes miedos que muchos de los emprendedores tenemos, ¿verdad? Bueno, ya tenemos todo, pusimos todo nuestro esfuerzo, nuestros ahorros, nuestro tiempo y ahora nadie va a comprar si no me conocen, ¿verdad? Entonces, ese es un reto, es poder posicionarse según el público meta que tengamos para nuestros productos. Siempre está el reto de que al principio es muchísima la inversión y el retorno va a ser muy lento, ¿verdad? O sea, la paciencia para mí es otro reto, hay que tener paciencia para poder ver que las cosas se muevan y básicamente eso, ¿verdad? Cuando empiezan a llegar las compras, siguiente reto, hay que invertir lo que está llegando en inventario o en mercadeo aunque sea mínimo, en nuestro caso sería el digital, pero por supuesto que nos gustaría después extendernos a diferentes tipos de mercadeo. Entonces, son, para mí, todo esto se resume en paciencia porque hay que tener paciencia para posicionarse, para posicionar la marca, para ver en las compras entrar, paciencia para empezar a sentir que ya podemos invertir en cosas diferentes, a inventario, en cosas diferentes, bueno, ojalá más mercadeo cada vez, pero igualmente para nosotros el mercadeo aún hoy sigue siendo muy básico porque seguimos invirtiendo en otras cosas que para nosotros siguen siendo prioridad. En unos años siento que nos vemos invirtiendo un poquito más en mercadeo, invirtiendo ojalá en fortalecer a toda la red colaboradora que hemos querido conformar con las otras mujeres emprendedoras, pues nos gustaría también invertir más tiempo en eso. En este momento invertimos más nuestro know-how, nuestra experiencia, nuestros consejos, pero tal vez eventualmente tener ya un programa más formal que logre consolidar la red que tenemos ahorita que es una red colaboradora que es como queremos que, como hemos querido que funcione la tienda. Hemos comentado sobre las diversas variantes que habéis estado usando en nuestro emprendimiento. ¿Qué os hace distintas, sin embargo? Ok, tenemos tres elementos diferenciadores. El primero es al ser una tienda en línea nos da la ventaja de que la gente pueda comprar sin meterse en empresas. En Costa Rica hay muchísimo tránsito sin tener que ir a sacar el tiempo a una tienda, a parquearse, etcétera. Sino que nos encuentran en línea, hacen clic, compran lo que necesitan y les llega a su casa. Entonces es una compra muy fácil y toda la tendencia mundial se dirige hacia las compras en línea precisamente por esa facilidad. Hay muchas tiendas de bebés en Costa Rica pero pocas están en línea y además ofrecemos también en línea la posibilidad de hacer listas de baby shower que es lo mismo que estés de canastilla. Entonces este es un elemento diferenciador que ha sido muy importante para nosotras. El segundo es el servicio al cliente porque nosotras mismas damos esa atención. Entonces si alguien nos escribe por cualquier medio por la tienda en línea por WhatsApp por Facebook por Instagram es Ana o Andrea quien está detrás respondiendo a ese servicio al cliente. Tratamos de ser muy ágiles en la respuesta dar toda la información que el cliente necesita tal vez toda la información del producto está en la tienda en línea pero igualmente le damos toda la información que necesitan para que se sientan más seguros a la hora de comprar en línea de saber que le estoy comprando a Ana o que le estoy comprando a Andrea que son ellas dos mamás emprendedoras las que me están vendiendo. Y el tercer elemento que para nosotras es el más relevante es que la gente cuando compra en Hey Baby sabe que está apoyando a muchas otras emprendedoras algunas son mamás otras no pero son muchas emprendedoras costarvicenses entonces estás apoyando no a una empresa grandísima de a una tienda bebé grandísima y que ya de por sí tiene muchos ingresos verás y nos estás apoyando a muchas emprendedoras microempresarias locales a desarrollar sus negocios y también directamente estás apoyando también a sus familias a salir adelante ¿verdad? Entonces a la gente le gusta y por eso dice compro en Hey Baby y no compro en las otras tiendas grandes. qué grandes tres diferenciaciones ¿verdad Ana? Comentas que sois una plataforma tecnológica que lo hace fácil que tiene una experiencia amigable comentas que la atención al cliente es sin duda una de las grandes prioridades y factores que os hacen distintas y comentas como tercer punto que vuestra empresa es una plataforma en la cual se adhieren microempresarias que venden a través de vosotras Andrea pongámonos un restaurante una lavandería tienen un producto que no se puede diferenciar gran cosa de la lavandería o restaurante de al lado tienen un precio que no pueden bajarlo más que las grandes lavanderías o restaurantes como McDonald's por ejemplo no pueden competir en producto muchas veces no pueden competir en precio que tan importante es la atención al cliente como factor de diferenciación si la atención al cliente para nosotros luego luego de de lo que hemos pasado para nosotros es el factor fundamental además de la historia del producto que ya Ana comentó cuál es la historia la gente puede conocer la historia de la mayoría de los productos con origen local el servicio al cliente para nosotros es el gran factor diferenciador el hecho de que estemos Ana y yo a cargo de ese servicio al cliente y que no haya una tercera persona a cargo de eso hace gran diferencia porque somos nosotros las que sabemos lo que ha costado la tienda y la pasión que le ponemos todos los días a esta iniciativa de vida porque es un proyecto que las dos que empezó como un proyecto y que ahora es una realidad pero que ha venido gestándose no hace un año ni tres tal vez hace cinco entonces es difícil para nosotras en este momento decir que alguien más se encargue del servicio al cliente eso es algo que no puede ser nada más limitado a un formulario de contacto va más allá de eso va con decirle a la gente te estoy atendiendo yo este es mi nombre aquí estoy y además la gente puede meterse en línea y averiguar todo sobre nosotros porque tampoco es secreto en la plataforma cómo empezó nuestra historia y quiénes somos realmente entonces es fundamental la respuesta es fundamental y eso es lo que realmente está diferenciando que la gente confíe y que sepa que va a haber alguien respondiendo por lo que ellos están solicitando qué importante que resaltes Andrea este punto que la atención al cliente es el factor diferencial para distinguir tu empresa de otra empresa que está ofreciendo un servicio similar habláis de vuestro periodo como empresa desde los inicios hasta ahora habéis ganado el año pasado el premio a la mejor empresa PyME en la categoría e-commerce hablarnos de quién más hay atrás de la empresa es decir sois vosotras dos quienes estáis empujando desde el inicio las empresas que ahora estén mirando el programa y puedan sentirse desmoralizadas porque quizás no dan abasto o hay mucho trabajo que hacer y quizás no ven la luz qué consejo les daríais de una empresa que vosotras dos habéis estado haciendo desde el inicio y habéis logrado el éxito desde esa posición de éxito cómo les podéis aconsejar a las otras empresas a que sean resilientes a que perseveren en su iniciativa bueno Dani somos una empresa muy pequeñita nos ha costado muchísimo esfuerzo darnos a conocer y llegar a donde estamos muchísimas horas de madrugadas muchísimas horas de sueño que le hemos invertido para poder lograrlo yo soy mamá de dos niños uno de casi cuatro años y el otro de cinco meses y todo el proceso de embarazo y de mi bebé recién nacido me tocó paralelamente con Hey Baby entonces bueno todos los que tenemos hijos sabemos lo que eso cuesta verdad yo soy mamá tiempo completo y me dedico también a Hey Baby entonces muchas veces es a partir de las ocho de la noche que ya están todos dormidos que empiezo a trabajar en un montón de cosas que me quedan de Hey Baby y durante todo el día la parte de servicio al cliente de seguimiento de ventas etcétera Andrea es bióloga ella también trabaja tiene su trabajo tiempo completo igual en las madrugadas a veces mando un correo y me responde inmediatamente a la una de la mañana verdad y estamos las dos en lo mismo dedicándonos a nuestro negocio al principio para los emprendedores es difícil dejar el trabajo que tienen para dedicarse a lo otro sin saber si va a ser exitoso verdad entonces entendemos muchísimo ese esfuerzo de todos que muchas veces son dos tres trabajos los que tenemos y tratando de mejorar la condición económica de nuestra familia de tener más ingresos o tal vez en muchos casos las mamás que venden en nuestra tienda quieren ser más mamás durante más tiempo verdad poder dedicar más tiempo a sus hijos y por eso tienen estos emprendimientos porque es más flexible el horario para poder compartir más con su familia entonces sabemos lo difícil que es necesita muchísimo muchísima inversión no solo a nivel económico sino a nivel de tiempo también y muchísimas horas sin dormir pero al final es algo que se recompensa todo ese esfuerzo es algo que se recompensa vosotras dos como líderes como referencia del emprendimiento femenino no solamente en Costa Rica sino no en el mundo habéis dos mujeres que estáis creando una plataforma en la cual estáis dando la posibilidad a otras mujeres que están fabricando productos para bebés de poder comercializarlos a través de vuestra plataforma ¿qué consejo les daríais ahora a las mujeres que están queriendo emprender o que están emprendiendo pero se encuentran con la dificultad que habéis comentado antes de que tienen que dedicar tiempo a otras labores familiares que endémicamente en nuestras sociedades pues han sido relegadas a la mujer ¿qué consejo les daríais para que no se desanimen para que encuentren ese tiempo a la una de la mañana ¿cómo les animaríais a continuar en ese esfuerzo en ese camino del emprendimiento? Sí pues el consejo sería ese ser perseverantes no dejar tal vez no dejar a la improvisación lo que pueda pasar con toda la inversión de tiempo y de dinero que vayan a hacer al inicio o sea siempre es importante sacar pues el tiempo o una mínima inversión para poder asesorarse en lo básico ¿verdad? en lo básico cómo medir mis resultados cómo ¿verdad? ¿qué es lo que espero yo de esta inversión y qué necesito que eso me devuelva para que pueda esto continuar sin que sea un desgaste innecesario y que implique deudas más adelante ¿verdad? yo creo que deudas todos vamos a tener al principio eso es el común denominador de emprender pero tal vez tener muy claro dentro de cuánto tiempo espero yo que haya una retribución para poder darle un seguimiento a eso ¿verdad? yo creo que ese sería el consejo darle seguimiento a que las cosas aunque vayan lentas van avanzando como yo esperaría que avance en un negocio pequeño ser perseverantes yo creo que al final como mencionamos anteriormente la paciencia es importante sobre todo al principio mucha gente habla que de por lo menos tres años para poder ver los frutos de un pequeño emprendimiento pero al final eso depende mucho del público meta del país donde uno está de la inversión que se haga inicialmente entonces sería eso el tener un resultado claro de lo que yo espero darle seguimiento a eso para saber si se va haciendo o que sea de a poquitos pero que vaya avanzando y el segundo consejo sería rodearse de una tribu el apoyo ¿verdad? la red de apoyo lo que siempre se han hablado se habla sobre todo de mamás antes ¿verdad? como las mamás antes hacían para criar a tantos hijos y hoy en día no podemos bueno antes se rodeaban de su tribu y yo creo que estamos volviendo a eso en las pymes debería ser parecido ¿verdad? rodeémonos de gente que está pasando por lo mismo que nosotros cámaras asociaciones gente en mi comunidad y este tipo de plataformas para mí es un tipo de apoyo también ¿verdad? saber que puedo contar con mujeres que están pasando por lo mismo que yo estoy pasando en el caso de emprendedores mujeres o no saber que puedo contar con gente y con eso esa retroalimentación y que yo puedo dar otro tipo de retroalimentación que le va a servir a los demás hablemos ahora de las redes sociales Andrea en otros YouTube Live hemos comentado que las redes sociales son un gran canal para retener a clientes no es un buen canal para adquirirlos porque los consumidores van a Google cuando quieren comprar una cosa sin embargo las redes sociales nos permiten tener esta relación con los clientes y retenerlos ¿cómo usáis vosotros las redes sociales? estáis teniendo mucho éxito tenéis muchos seguidores los seguidores interactúan con vosotros ¿cómo usáis las redes sociales para tener tanto éxito? bueno es un resultado de una de una asesoría inicial creo que tiene que ver con varias cosas primero no empezamos a improvisar puesto que es algo que parece fácil pero realmente tiene tiene algo detrás ¿verdad? no es cualquiera el que pueda llevar bien redes y para eso hay gente que se especializa en hacerlo entonces inicialmente pues buscamos una asesoría y esa asesoría nos funcionó para dar una línea a nuestro concepto porque la tienda tiene un concepto muy claro muy definido de colaboración en su línea gráfica también lo demuestra entonces por un lado hemos tratado de cuidar nuestras redes ese concepto y por el otro lado ser ordenadas en una programación de publicaciones que sean tanto como una vitrina que es como normalmente se utiliza como una vitrina a la tienda a dar a conocer nuestros productos pero también a través de publicaciones que nos permitan acercarnos a las personas y poder ayudarlas en las diferentes situaciones o periodos en los que están sus hijos y creo que eso nos ha funcionado muy bien no improvisar no dejarlo para cuando haya tiempo a cualquier hora si hoy puedo y tal vez la otra semana sobre todo cuando llevamos una vida de dobles trabajos como las que explicó Ana Luisa es muy fácil que a uno le pase eso como emprendedor que deje descuidado un poquito redes sociales y que lo haga cualquier día entonces nos ha funcionado bien tener una programación básica de publicaciones en donde nos permita por un lado exponer los productos pero también acercarnos a lo que la gente nos pregunta normalmente por otras vías tal vez ahí lo importante es conocer bien a mi público meta que eso es un consejo de todas formas para cualquier emprendedor pero conociendo bien al público meta uno puede saber qué les puede ofrecer más allá de enseñar un producto en información en noticias que tengan que ver con lo que ellos anden buscando para mantenerse al día en cuanto al tema en nuestros casos damos por ejemplo consejos a mamás y a papás que están pasando por ciertas situaciones porque sabemos que ese es nuestro público pero además porque son situaciones por las que nosotras dos estamos pasando también entonces esa combinación de manera inteligente para no cansar a la gente con solamente productos hablemos ahora de la percepción de la marca hay veces en que las empresas en el marco del plan de digitalización MIPIME crean una página web en la que solamente ponen una fotografía y usualmente a veces no es la mejor no hay un vídeo corporativo y la descripción de su empresa se limita a una frase o dos frases sabemos que la percepción es realidad el brillo que nosotros le damos a nuestro producto y con el brillo con el que lo mostremos es lo que la consumidora y el consumidor al final van a percibir que tiene ese brillo si no ponemos más que una fotografía si no ponemos un vídeo corporativo si nuestra descripción de los productos o de la empresa se limita a una frase las consumidoras y consumidores no van a percibir que nuestra marca tiene brillo y la percepción es realidad ¿cómo vosotros habéis conseguido sacarle tanto brillo a vuestra marca para que resalte por encima de las demás? es súper importante que en la página los productos se vean tan lindos como en la vida real ¿verdad? como uno los ve en vivo entonces sí hay que invertirle mucho tiempo y hay que invertirle mucho cariño para que quede bien subamos más de una foto en Google uno encuentra muchas herramientas de cómo tomar la fotografía en la casa con el teléfono que tengamos pero que quede bonita con buena luz con un fondo bonito hay muchas herramientas que de forma gratuita podemos encontrar en Google buscando cómo tomo fotografías caseras algo tan básico como eso para que la fotografía del producto quede linda que el producto la gente realmente puede decir lo estoy viendo por todos los lados posibles lo que voy a recibir es lo que estoy viendo en la página y tenga más confianza también para comprarlo entonces sí hay que subir varias fotos poner una buena descripción del producto que quede muy claro el precio que quede muy claro en la página quién está detrás de la página una paginita de quiénes somos es básico para que la gente sepa quién está comprando y les dé más confianza también y también la información adicional por ejemplo del envío de cuánto tiempo después les va a estar llegando el producto porque el comprador tiene muchísimas dudas y también parte de eso es tener si tiene más preguntas contáctenos en este WhatsApp o contáctenos por este medio para poder responder cualquier otra duda que tenga el comprador y Ana un poco ahora para acabar si puedes resumir los ingredientes que os han hecho populares que os han hecho tener éxito para que las empresas que están viendo este programa puedan tomar estos ingredientes ponerlos en su combo mix y usarlos para que ellas también puedan tener este éxito que habéis tenido vosotros ok hablamos de la perseverancia hablamos también de aprovechar la información que hay a nivel institucional de asesorarse para poder mejorar sus negocios y también muy importante la parte de diversificar de buscar en donde puedo llegarle a más compradores a quien más le puede interesar mi producto porque otros medios lo puedo vender que no sea solamente en tienda física solamente en el mercado solamente en ferias que también busquen vender en línea para que puedan diversificar y estar en todos los canales para poder llegarle a todo tipo de clientes eso por una parte también en generar confianza en sus compradores que si les decimos que el producto les va a llegar en dos días tiene que llegar en dos días si no llega a tiempo mejor decimos que les va a llegar en cuatro días pero quedarles bien siempre tanto con el servicio que brindamos como con la calidad de los productos que sea una venta garantizada verdad que si el cliente le llegó el producto no le funcionó tengamos también buen servicio al cliente en darle la garantía del producto en hacerle la devolución correspondiente todo eso genera confianza para que el cliente vuelva a comprarnos y para que nos recomiende bien porque ahora una recomendación buena o mala se pasa rapidísimo y a miles de personas con solo una publicación en una red social por ejemplo entonces es muy importante generar confianza en el comprador para que regrese y nos compre más y acabamos así la entrevista a la empresa destacada de este mes en el plan de digitalización mi time queremos agradecer la gentileza al restaurante y escuela gastronómica Cali aquí en San José Costa Rica por habernos cedido tan gentilmente al espacio para realizar la entrevista a Ana y Andrea Montero cofundadoras de la empresa Hey Baby que ha sido ganadora de los premios e-commerce awards aquí en Costa Rica el año pasado en el año 2018 volveremos una siguiente edición el mes que viene con otra empresa con otra historia con otra receta para que podamos aprender y podamos seguir en el transcurso de la transformación digital en nuestras empresas hasta entonces muy buenos días